Tú que la conoces bien, dime qué puedo hacer yo, para volverla a tener Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer Dile que ya no soy yo, dile que la quiero ver Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer Dime la verdad, ¿con quién estás? Sigo maquineando acá, ya estoy cansado De que me ignores los mensajes y de este juego de espionaje estoy Desesperado, estás manejando vos, desorientado, tengo que aceptar que yo me busco Por eso decidí llamarte, tú sola puedes ayudarme, ajá Y dile que yo así no imaginé sentirme, con la PM ya no logro ni dormirme Se convirtió ella en mi adversaria, necesito palabras sabias, claras o confusión Sal de esta relación, entiende mi posición, háblale por favor Va con un tiempo que te vi como enemigo